Es una satisfacción para nosotros que ellos nos hayan elegido, ¿no? Habiendo tantas empresas en Sudamérica, están volando justamente con nosotros. Yo creo que la MIA Corporation se caracteriza por ese servicio, dar un servicio de primera a todos sus pasajeros, ¿no? Claro que sí, creo que somos la única empresa en Bolivia o en Sudamérica que podemos colocar estos logos, identificando a las personas que vayan con nosotros, a los equipos o cualquier empresa. Ahora ya están en la final, la segunda vez que los transportamos a ellos. La primera vez fue cuando pasaron a las cuartas finales en Barranquilla, Colombia. Ahora están a la final, la final de la Copa Sudamericana 2016. La MIA, como siempre, transportando a equipos de fútbol, en este caso, a Chapecó, llevándolos hasta la ciudad de Medellín, Colombia, perdón. Y nosotros prestos a brindarles el mejor servicio. Es algo muy importante, saber que ellos utilizan una empresa boliviana sin un equipo brasileño para que podamos transportarlos hasta Medellín. Es un momento importante para a Chapecóense, ¿no? Y a compañía, nosotros ya trabajamos con ellos en el juego de Barranquilla, y fuimos muy bien atendidos, y ahora va a hacer este nuevo traje con nosotros. Y esperamos que nos deemos en sorte, como fue la primera vez, que nos consigamos hacer un gran resultado y llevar la decisión final para el Brasil. Estamos muy orgullosos de representar el Brasil, de llegar a esta final, principalmente porque representamos una equipo considerada media o pequeño en el Brasil, y eso nos fortalece aún más y nos orgulha mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!